Buenos días, buenos días, raza de YouTube. Ahora vamos a hacer un vlog. Venimos aquí a Rancho Cocamonga a soportar el equipo de fútbol de mi primo, que viene siendo Diego y mi primo Lalo García. Ellos todo el tiempo han estado en el fútbol, entonces venimos acá a apoyarlos un rato. Les voy a explicar algo y les voy a decir algo de mi vida personal en jugando deportes. Yo cuando jugaba deportes, pues yo estaba chiquillo, me metieron en soccer y en béisbol. Pero yo cuando jugaba soccer, la mera verdad, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Todo el tiempo me marcaban fuera del área y un desmadre. Al caso que yo, la mera verdad, no, ni servía jugando fútbol. Una vez hasta metí un pinche autogol. Entonces ahora venimos aquí a soportar a la Clicona. Que son mis primos. Y ahí están unos amigos que fui con ellos a high school. Y tú tienes que mostrar ese soporte a toda la gente que todo el tiempo te ha soportado a ti. Entonces aquí andamos. Yo cuando empecé a jugar fútbol, tenía como unos 7, 8 años. Empecé a jugar allá en la ciudad de Pomona. Y ahí mi papá me llevaba a prácticas. Mi papá salía bien cansado de la construcción. Y me llevaba a prácticas. Y me llevaba a los juegos casi los domingos y los sábados. Hasta cuando metí un autogol. Y mi jefe andaba bien enojado. Andaba bien enojado. Ya no quería saber nada. Y me dijo una vez. No, mi hijo. Dice, tú no sirves para el fútbol. Y me metió al béisbol. Y me gustó un poquito más. Pero por la verdad yo tampoco no. Yo no sabía lo que andaba haciendo. Ya en el béisbol. Nomás sabía que tenía que pegar la pelota. Y bam, la pegaban. A veces no la pegaban. Hasta cuando me pegaron jugando béisbol. Me pegaron y boom en la mano una vez. Ah, me agarré chillando. Pero no, la experiencia de algo que he tenido pues en los deportes. De nada la ha pegado. You guys lost, ¿eh? No, no, we won 8-0. 8-0? No, no más voy pierdo, ¿eh? I guess I'm the bad luck. Low kick. Hey, you ready for today? Yeah, I'm going to take this dub right here. That's right, that's right. Marcos, can you write me down? Because I'm wearing gloves. Just a little excuse. That's not a fucking excuse. All right, he wasn't. This was always the fucking late one right here. Because he was dabbing. You were dabbing, huh? Come on. What you got in there? What you got in there? How much were these? 20 bucks, Swami? 200. Damn. That means he's the best one from the team. All right, this is a Harupa FC. Lalo, coach. I'm going with this guy in high school. Warming up. I suck that soccer, so that's why you guys don't see me here. That's right, that's right. You got scored a goal, huh? What you feel about that? 1-0. That's right, that's right. Brian, number four. My brother, Eddie, made a fucking goal. What did I tell you? What did I tell you? The best one all the time is late. Raza. Acaba de meter a goal, my brother. The number two. Acaba de meter another goal. He's going with everything, my brother. I could have put a goal. Vivo, vivo, Marcos. Oh, hijo de su madre. Damn. El otro metió un gol. So, van 2-1. Vinga, su madre, qué golonón. Miró. They're going to make a bad ass goal. It counts as one, though. It does count as one. Los contras van a tirar un tiro libre. Vamos a ver si la mete. Vamos a ver. Vamos a ver. Shh, amero. Damn. Damn, my boy over here with the square toes. Shh, that's right. When are you going to play? Don't know. You should. You should have playing, man. Instead of playing this. It's around, guys. It's healthy for you. We're running shit. You know when you're at a soccer game and the pinche paletero rolls through? Diego got me right here. The best one from the team. I got this kind right here. Some fire. It's kind of hot out here. It's like 80 degrees out here. Food's already at halftime. Hey, what did he tell you? I touched it when I saw it. What do you think about this game? It's intense, bro. Hey, guess what, guys. I went to high school with this guy and now he's a fucking substitute. A group of Valley High School. Hey, you guys, they talk about you guys all day. Do they? 24-7 or what? Huh? 24-7 or what? Dude. Hey, the Pisces, they're all into it. The what? The Pisces. That's right. That's right. Hey. Yeah, bro. Dude. Dude, at school, I even hear them playing it in the hallways. I don't even speak Spanish, bro. And I can recognize your music. Man, that's crazy, huh? Rupa Valley, bro. That's what it's all about. It's all about Mira Loma. They don't know about Rupa Valley, huh? They don't. They know Mira Loma. Hey, Kiko, what you think about that goal that guy scored on you, bro? It's life-changing. It's bad, huh? I see life-changing. You have to admit it, though. It was good. It was good. Top corner? No one was stopping that. Hell, yeah. No fun. Come on, dog. Get it, get it, get it, get it. Come on, papi. You get it. Get that shit. I got this. It's 2-1. Don't throw another goal, papi. No way. No way. No way. No way. You can't be mad at them, man. They're pretty good, though. They're good. Damn, palo. Those shoes kicking in, huh? Two goals, huh? We already know. Uh, poor Juanito. The coach said to him, and he gave him a red card. It's yellow. It's yellow, but, well, yeah. He doesn't have anything else to put the squirt sauce boots, and let's go. Let's go to his house. He's done. He's done. Ready to dance? Right, Juanito? I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done, I'm done. I'm done. I'm done. Come on, dude. That's right, dude. Hell yeah. Yeah. Hey, what old are you? 14? Goddamn, fucking fucking. How have you have, like, a fucking 45-year-old voice, right there, man? Hoy en día, jóvenes están en la pubertad de los jóvenes, ¿verdad? ¿De qué más? ¿Qué es 14? ¿Qué es lo que te haces, perro? ¿Qué? ¿Qué es lo que te haces? No. ¡Dame! ¿Has otras chicas o qué? No. No wonder yo, ¿verdad? ¿Qué te haces a ir a un concerto? ¡Hell, ya! Por la primera vez, cuando llegamos aquí, ellos ganaron 4-1. ¡Es correcto! ¡Es correcto, viejo! ¡Es correcto! ¡You look tired! ¡You look tired, papi! ¡What's up with that? ¡Hell, ya! ¡El más cansado para mi compa, Caida! ¡Y eso que metió gol! ¡Golazazo, mamboi! ¡Golazazo! ¡You know you're a good coach! You gotta take the fucking teammate home. ¿Qué rollo, qué rollo, raza? Pues ya llegamos aquí a la casa, gracias a Dios. Como pudieron ver, pincho de juego intenso. Ganaron 4-1. El equipo de Hurpa FC. Fíjense que ese equipo todo el tiempo me ha apoyado a mí. Desde cuando empecé con la fuerza rígida. Y como pudieron ver ahora, yo fui a apoyar yo a ellos. Esto yo lo hago de corazón, raza. Para que miren que nosotros somos los mismos. A nadie se le ha subido, ni nada. Yo todo el tiempo voy a ser el mismo. Y así como ellos, me tienen el apoyo. Y yo la tengo el apoyo de ellos, raza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!